FALTA MUY POCO PARA VIVIR ESTE CHOQUE ENTRE DOS GRANDES EQUIPOS PRONÓSTICO RESERVADO PARA ESTE PARTIDO ALGUNO YA PONDRÁ SU FAVORITO, YO NO ME ATREBO LA VERDAD EN TAN SOLO MINUTO LES TRAEMOS TODA LA EMOCIÓN DESDE ESTA CABINA DE TRANSMISIÓN, NO SE VAYAN A MOVER HOLA AMIGOS Y BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN EN VIVO DE EA SPORTS GRAN NOCHE LA QUE SE VIENE POR DELANTE CON MEJOR FÚTBOL ESPECIAL CON MARIO ALBERTO KEMPE LE SALUDO A FERNANDO PALOMO SIGUE LA ACCIÓN DE LA MAJOR LEAGUE SOCAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ ESTE SERÁ UN CRUCE MARAVILLOSO ENTRE DOS GRANDES EQUIPOS VAMOS A VER LO QUE HAN PREPARADO LOS TÉCNICOS PARA ESTE PARTIDO REALMENTE DURANTE LA SEMANA HAN TRABAJADO MUCHO Y OJALÁ QUE LAS SORPRESAS QUE TENGAMOS SEAN ARADABLES UNO QUE NO PUEDE FALTAR EN LA PREVIO A ESTE PARTIDO UN JUGADOR QUE PUEDE DEFINIR ESTE COMPROMISO QUE ES IMPRESIONANTE SI SORPRESA NO LLEVA TRES GOLES EN TRE PARTIDOS ES UN GRAR JUGADOR LES� NAMES SORPRESA UNDAPOLIAS P dranHOR T Jagd democratismo FLAFF Es una cruzadora quarter de AESI "! TRE This is the far lugar ni magic d Estos son los titulares del equipo de caza. En el pitazo inicial veremos a este equipo parándose con 5-4-1, que tiene dos variantes, diamante y en línea. A ver cómo se manejan con este esquema, con un juego de ataque bastante organizado desde la salida en el fondo. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Entonces, ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Óscar Alaniz. ¡Qué buena entrega! ¡Buena pelota por la banda! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. ¡Van buscando la posesión! ¡Gran trabajo defensivo! La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. ¡Se asoman y la ve clara! ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Gol! ¡El clásico tiene gol en la pizarra! ¡Lo ha clavado el visitante nomás! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Gol! 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 Excelente pase Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Y está para el empate Le da pegada Gol Cae otro más Si ha empatado el partido Ahora que bien llegó En conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo Y la pizarra por ahora Uno a uno For the San Jose Earthquakes Number 8 Chris Wondolowski Regalaron el balón Cuidado que pueden terminar en gol Mi pregunta es Si el otro equipo no se estará mareando De tanto que le pasean el balón Y el árbitro que lo llame Le dice que se calme Que una más no le tolera Tranquilo dijo Porque la próxima te amo Néstor El portero lo adivinaba enorme parada No era fácil pararlo Una parada formidable Se están salvando gracias al arquero Le damos todo a los pateadores Pero ojo que los arqueros también juegan Y eso es que nadie confiaba en este arquero Fijate que parado que hizo Tiro de esquina justo al corazón del área Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otros momentos Andaba de pícaro Sorprendiendo al arquero de lejos Por poco de sale Si no fuera por la atención del arquero Yo creo que lo llegaba a sorprender este tiro Esta puede ser buena Muy bien como llega a meter esa pelota Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Marito que tal si vemos de nuevo el gol Que ha empatado todo Este Fernando Ni siquiera se lo ha pensado Vio la posibilidad Y como él sabe le pegó El córner que llega al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Espinosa Cuidado con él Que puede ser Y le llega a la pelota un compañero Pero está complicado Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico de este equipo Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Ahí entregan el balón Salinas Espinosa Espinosa Perdieron la pelota Ahí tratando de cuidar el balón Ahí se vieron La va a tener Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ahí está y se adelantan Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado Señores Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Y que querés que te diga Fue un cañonazo de media distancia Nadie apuro parar esa pelota Y se convirtió en gol El partido por ahora Dos a uno Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota Como Pucos Fuerte despeje Para alejarla Perviendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Mantiene la pelota y se acerca Como robarle un caramelo a un niño Ya pegado con un diario El arquero Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Hace un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Lateral No voy a pretender saber más que el técnico Pero es cuestionable lo que hace ¿No? Están abajo en el marcador Y pretende darle vuelta Metiendo otro defensor No tiene sentido A no ser que piense poner Este defensor Como delantero Otra vez quedaron pagando ¿Qué se puede hacer con esto? Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Llueve el córner Al centro del área Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Un gol por ahora Es la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión Con otras es que nosotros Se los mostramos La verdad que un poco más Y no nos enteramos Tampoco se enteró el arquero Deciden jugar en corte el córner Carlos Vela Pelota que regrese el compañero Toca bien la pelota este equipito Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí tienen una buena oportunidad De contra Se está notando La tensión En el estadio La gente que empieza A ponerse nerviosa Yo creo que la gente Está un poquito así Como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo Cuidado que pueden terminar en gol Ocasión de empate Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Gran frentazo Y el balón Que se escapa por nada La jugada había sido preciosa Fernando Pero Le faltó precisión Solo dos minutitos Le quedan al partido Qué manera de perder el balón Han adicionado Tres minutos más Al juego Otra buena pelota Este chico está iluminado Va a mandar El pase cruzado Seguramente Sigue con la pelota Hay peligro en el pase Ojo Tiene la pelota Estadita en los pies Hasta acá llegamos El clásico Es historia Para los locales Ahora mismo Es difícil Hasta reconocerse Tras la derrota Sufrida En este partido Tan importante El equipo No estuvo al nivel Que se lo conocía El contrario Fue superior Y perdieron el clásico Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Y qué tal si vamos Con el comienzo De la primera parte Le va a pegar Gol Gol El portero Lo adivinaba Enorme Tiro de esquina Justo al corazón Del área Había que pegarle Desde tan lejos Y ha convertido Desde ahí En otro momento Ahí está Y se adelanta Gol Llega la ventaja Tendrán Cuidado Que puede terminar En gol Ocasión De un empate Se luce El arquero Frente a lo suyo Claro Bien Por el arquero Coincido con vos Fernando Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Gran Frentazo Y el balón Que se escapa Por nada La jugada Había El tiro de esquina El tiro de esquina